No, la verdad, creo que los muchachos se forzaron al máximo. Creo que hicimos cosas muy importantes. Un partido sabíamos que lo que se iba a jugar, lo que venía jugando Echelajú. Y creo que eso nos valió, pues, entrenar todo en la semana. Y creo que se hizo un muy buen partido. Creo que todos estuvimos compenetrados adelante y atrás. Solo nos falta que terminar y liquidar los partidos, ¿no? Que sería un poquito más fácil ya el manejo de los 90 minutos. En lo personal, importante esa sumatoria de minutos en el terreno de juego. ¿Qué significa para vos eso? No, creo que la verdad esperaba este momento, ¿no? Irás a Dios, me pudo utilizar hoy el propio. Creo que estamos siempre listos, ¿no? Cualquier jugador, cualquier compañero siempre está listo para cualquier momento que le toque. ¿Desesperado por no haber tenido participación en todo este tiempo? Desesperado, se puede decir, no. Porque yo sabía que, o sea, iba a llegar el momento, tarde o temprano, ¿no? Y creo que me pudo llegar, pero sí, o sea, ansioso siempre por cada partido, por cada vez que he estado en la banca, por entrar, por aportar y poder ayudar a mis compañeros y al equipo. A partir de ahora, me imagino, ese es el objetivo de continuar sumando dos minutos. Sí, para eso venimos todos, creo que para jugar, pero la verdad que el que toma las decisiones es el profesor. Y pues estamos nosotros, como te digo, puntita de pie para cualquier momento que nos diga y dé la oportunidad de entrar. ¿Cómo se maneja esa ansiedad dentro del campo? Porque querés entrar, querés hacer las cosas bien y por allí no querés errar, ¿no? Somos humanos al final de cuentas, pero ¿cómo se maneja esa ansiedad dentro del campo? Yo creo que eso te lo va dándolo conforme a los partidos que vas teniendo, ¿no? Incluso es cierto, a veces cuando uno debuta, o sea, tiene tiempo de no jugar. Bueno, en mi caso creo que desde mayo un partido oficial no lo jugaba, pero sí, sí entra con ansias, con nervios uno siempre, o sea, cualquier jugador creo que siempre tiene eso, ¿no? Pero creo que lo hemos, hemos sabido manejarlo eso y creo que estos minutos me están sirviendo, ¿no? Y primero Dios, este, voy a seguir sumando. Tony, ¿te sentirías a gusto jugando en una línea de tres, por así decirlo? ¿Con la posibilidad de poder sumar minutos de esa forma? Sí, sí, nosotros nos adaptamos a cualquier línea. Bueno, este, he jugado yo de marcador en línea de tres, en línea de cuatro igual, de central, he jugado de último hombre, de libero, si puede decir. Creo que esas son mis posiciones habituales y sí, por eso estamos, o sea, porque estamos para defendernos y eso es nuestro trabajo.